Presidente, ¿va a promover alguna reforma a la JEP? Mire, Juan Roberto, eso ha sido una conversación muy intensa. Yo le digo una cosa, la JEP va a cumplir tres años aproximadamente. Lo primero que el país necesita es, ¿verdad? Yo pregunto, ¿de verdad se necesitan años de investigación para saber si las FARC reclutaban niños? Pero esa respuesta indica que sí está pensando en promover una reforma de justicia transicional, presidente. Yo he tenido tantas conversaciones con ellos. Lo primero que yo quisiera ver es que la JEP demuestre que en efecto van a haber sanciones a los máximos responsables del crimen. Según eso, si no lo demuestra, ¿el gobierno promovería esa reforma? El país, Juan Roberto, es que el país reclama. Le voy a decir una cosa, a mí como presidente me toca escuchar a todos los sectores de la pobreza. ¿Saben que me estremece, por ejemplo, cuando hablo con las mujeres de Rosa Blanca? Que le dicen a uno con nombre y apellido y casi que hasta con cédula quién las violó, quién las reclutó, quién las maltrató. Y la pregunta es, ¿los máximos responsables ya tienen una sanción? Y si no la tienen, ¿cuándo la van a tener? Y la otra que es muy elemental, los bienes. Nosotros emitimos un decreto para que entregaran todos los bienes a corte del 30 de julio. Sabíamos, bueno, pandemia, está bien. En pandemia hicimos extenderla hasta diciembre. Pero, por Dios, después de dos o tres años, no tener claridad sobre la entrega de esos bienes para reparar a las víctimas es complejo. Lo que uno intuye es que sí está pensando en una reforma a la justicia transicional. Mire, Juan Roberto, y se lo voy a decir de este... ¿Y una reforma que sería en qué sentido? Se lo voy a decir de este tamaño. En este momento, la JEP tiene tres años. Cada vez que se abre un debate de si va a reforma o no va a reforma, entonces es quieren destruir la paz, quieren destruir la cuerda. No. El punto es muy sencillo. Más allá de la reforma o la no reforma, frente a lo que hoy tienen claro en su ley estatutaria, en sus compromisos, respetuosamente, el país quiere ver la verdad, quiere ver justicia y quiere ver reparación. Y solamente si esos tres elementos se cumplen, el país puede edificar un camino de no repetición. Eso es lo que yo he dicho. Lo he dicho públicamente. Y en el Congreso no yo. Hay muchos partidos que están hablando sobre, oiga, ¿cómo podemos hacer para que estas cosas pasen? Y créame, la JEP está prevista para durar 20 años. Así fue creada. Lleva tres. Pero yo también me pregunto, ¿y el país, más adelante, si no ve resultados, se queda cruzado de manos? Entonces, siguiendo con lo que pregunta Juan Roberto, en ese gran proyecto de reforma a la justicia que usted está planteando... Perdón, yo no he hablado de gran proyecto. Bueno. Yo he hablado de reforma a la justicia. Donde, por cierto, también es importante mirar desde las cosas más elementales como justicia agraria, los temas que tienen que ver con conciliación, los temas que tienen que ver con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los temas que tienen que ver con justicia territorial, lo que tiene que ver con competencia y fortalecimiento de primera y segunda instancia, justicia digital. Eso es un gran proyecto, presidente. Son varios, son varios, de hecho... Y ahí incluiría una súper corte. Por eso yo lo dije, siempre se habla desde el gran proyecto, no, esto requiere muchas intervenciones y, por supuesto, tendrá que darse una discusión sobre ley estatutaria y, para eso, yo creo, Vanessa, que lo que hay que aprovechar es que todos los partidos o la gran mayoría de partidos en el Congreso han dicho que quieren avanzar en una reforma a la justicia. Y ahí se incluiría cambios eventuales a esa justicia transicional. Acuérdese que la justicia transicional tiene un régimen especial, en particular, Juan Roberto, y yo vuelvo al tema. Antes de hablar de si la reforma es A, B o C, lo que yo estoy pidiendo es, con las herramientas que tienen, con el presupuesto que tiene, con los jueces que tiene, con el mandato que tiene, por favor, en lo más elemental, donde está la verdad del reclutamiento y las sanciones de reclutamiento, donde está la verdad de los vínculos con el narcotráfico y donde está esa información para contribuir a desmantelar ese fenómeno como, en efecto, se comprometieron. Y la otra, donde está la información de esas personas que fueron privadas de la libertad y que fueron asesinadas y que están en fosas comunes y que su familia tiene el derecho de darle una sagrada sepultura.